Creación de precisión. En esta etapa de MSA, los equipos definen la diferencia entre la medición más precisa posible y los datos recopilados por el sistema de medición actual. El objetivo de un sistema de medición es la precisión. Acercarse lo más posible a un objetivo definido, si no la medida exacta. Abordar la resolución. La medición con la resolución correcta asegura que un sistema de medición pueda detectar cambios en los datos o procesar de manera adecuada.